La situación es totalmente diferente ahora en relación a la temporada dura de sequía que hemos tenido desde el 2019 hasta mediados de enero de este año. Poblaciones enteras de la comunidad de Los Mascoy en el distrito de Puerto Casado están totalmente aislados a consecuencia de las copiosas precipitaciones que se dieron, sobre todo en la parte sur del departamento. Pero lo dramático de todas estas cuestiones es que la ayuda que pueda enviar la Secretaría de Emergencia Nacional está llegando a cuenta gota. Es insuficiente. Es así que, por ejemplo, ayer pobladores de la comunidad Castilla, una de las comunidades más afectadas por el aislamiento en el distrito de Puerto Casado, se ubica a 40 kilómetros del casco urbano de dicha población. En el sitio viven unas 80 familias y actualmente solo se puede llegar al sitio a bordo del cótero, vía aérea, porque sus caminos están totalmente destrozados, convertidos en riachos. Bueno, la asistencia que enviaba la CEN a través de los kits de alimentos, como decíamos al principio, es insuficiente y se le da prioridad a las familias del casco urbano de Puerto Casado y a otras poblaciones indígenas. Sin embargo, esta es la más afectada. Ellos no estaban recibiendo, repito, son 80 familias. Ayer realizaron una manifestación y lo alzaron en las redes sociales para que puedan recibir los alimentos porque realmente la situación era desesperante, es crítica. Y tuvieron respuesta positiva según nosotros pudimos observar, ya que en horas de la tarde, tardecita, un helicóptero de la Cuerza Aérea pudo trasladar hasta el sitio un poco de alimento. Pero la cuestión de asistencia no solamente se ubica a estas familias, sino prácticamente a todo el departamento del Alto Paraguay, por la crecida del río y por las continuas lluvias. Vamos a escuchar un poco la manifestación que hacían estos pobladores, repito, de la comunidad Castilla, ubicado a 40 kilómetros del casco urbano de Puerto Casado, una de las más afectadas por el aislamiento en el Alto Paraguay. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.